¡Suscríbete al canal! 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 7 o un 10, no lo he probado en su totalidad, lo he probado bastante poco, así que démosle una oportunidad, ya que se acerca el verano y necesitamos un juego que nos aporte bastantes horas de diversión, y Dragons Dogma puede ser uno de ellos. Bueno, yo creo que con esto ha sido todo lo que podría decir de Dragons Dogma, y nos vemos en la siguiente review la siguiente semana. ¡Hasta otra! Visita TGN.tv